De nuevo con ustedes, con Toi Pencini por Glovisión. Bueno, tenemos a nuestra próxima invitada. Esta es la época del año que para mí es un lujo entrevistar a la gente de Inbedín. Inbedín celebra su Gran Bazar Navideño 2017. Yo creo que ya tienen que cambiar el nombre de Gran Bazar Navideño porque todas las navidades es el Bazar Inbedín y después el Bodegón Inbedín. Este año hemos tenido problemas en la institución. Es una institución que ayuda a niños venezolanos a superar sus problemas y todos estos niños dependen de la ayuda de todos nosotros. Es una institución sin fines de lucro y como no se pudo hacer por todas las actividades políticas del país, el Bazar, bueno, estamos dando el todo por el todo en este Bazar para que participen con nosotros. Tenemos a Patricia Guevara, mi buena amiga y querida compañera allá de los que podemos ayudar con Inbedín. Siempre estamos ahí. Háblanos por favor, Patricia, y bienvenida al programa sobre el Gran Bazar Navideño Inbedín 2017. Bueno, pero primero que todo, darte las gracias. A ti. Y me siento como en casa porque somos grandes amigos. Así es, muchas gracias. Y chévere que te has convertido, por supuesto, en uno de los grandes colaboradores de Inbedín y de las imágenes de Inbedín. Sí, este año tenemos nuestro bazar, este domingo 19 y lunes 20. Abrimos el domingo a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y el lunes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un gran reto, un gran reto institucional. El Bazar de Inbedín es la plataforma financiera más importante que nosotros tenemos de recaudación de fondos, donde nosotros vendamos una oportunidad al emprendimiento nacional y también buscamos en la gama de productos internacionales o importados lo mejor que haya para ofrecérselo al público. Se ha convertido, ya es nuestro número 39, en una referencia, creo, en Caracas. Estoy convencida que la gente siempre está esperando el Bazar de Inbedín. Un espacio donde tú puedes conseguir desde el detallito más sencillo de unos ganchos para tu niñita, unos lazos, unos zapaticos, hasta llevarte, bueno, la cena de Navidad súper gourmet, súper divina, con tus quesos, tus mermeladas, tus patés, tus bebidas espirituosas y toda esa cantidad de productos que puedes conseguir en Inbedín. Y lo más importante, que cuando tú asistes al Bazar de Inbedín y vas a comprar ese regalito, ese detalle, estás colaborando con la infancia venezolana. Claro, bueno, sabemos que los precios están por el cielo, por lo que significa perinflación, devaluación, todo lo que sufre la moneda. Sin embargo, ustedes siempre tienen distintos tipos de precios solidarios, como tú estabas diciendo, la bisutería, no se te olvide que hay una gran cantidad de gente que colabora, puedes hacer regalitos de cualquier precio. Pero también la gente tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, ustedes traen unos quesos increíbles, traen chocolates, tienen todo tipo de... Los productos italianos, que son muy demandados. Para uno conseguir esos productos que son frescos, recién traídos, y eso ustedes se esmeran, y por eso el nivel de calidad de todos los años, tienes que pagar un pasaje, gotel, etc. Entonces, cuando compren ese tipo de productos, tomen eso en cuenta, que se está ahorrando todo lo demás. Sí, y te lo ponemos en casa, te lo ponemos en tu mesa. O sea, llega directamente, es un producto súper fresco, con unos controles de calidad extraordinarios, y bueno, para darnos ese gustico que siempre nos merecemos de buen paladar. También, como tú decías, nos acompañan unos emprendedores en la parte de bisutería y prendas, también en ropa. Se está haciendo una excelente confección nacional a nivel de productos de mujer. Este año hemos logrado complacer a los caballeros, con unas cosas también bien bonitas, unas sorpresas que van a tener por allá, para que las señoras, por favor, busquen también el regalo para los esposos o sus hijos. Y, como siempre, verdad que en Inbedín es un momento para compartir, es un momento súper agradable, donde también puedes pasar un domingo en familia. Claro, y puedes comer allá. Tenemos el cafetín, sí. Y eso es en la Esmeralda, ¿no? En la Esmeralda. ¿A qué hora, Patricia? Comienza a las 11 el domingo, y el lunes comienza a las 10 de la mañana. Ah, también tienen el lunes para los que... Sí, sí. El lunes también para repetir, o para los que no puedan ir el domingo, sobre todo las zonas de oficina, y eso nos acompaña mucho el día domingo. Pero sí es importante que sepan que ahí tienen todo un día donde la gente entra a las 11 de la mañana y no sabe cuándo sale, del ambiente que se genera en Inbedín. No sé si me pueden ponchar que tengo aquí el nuevo logotipo que están utilizando para crear un bazar navideño, de lo más moderno. Una colaboración aquí con todo el pensino del equipo. Sí, ay, qué bello. Mira, Patricia, una pregunta. Quería que hablaras a la gente del voluntariado y aprovecharas para agradecerle que todos los años colaboran en este gran bazar. Bueno, en nuestro gran bazar navideño colaboran más de 300 personas como voluntarios de forma directa en esos tres días de bazar, más todos los que nos han venido acompañando durante estos meses de preparación. El bazar se empieza a preparar, puede ser como tres meses antes, Pedro. Esto no es una cuestión de tres días, es todo el año, porque nos unimos después con el bodegón. Ya ustedes están hablando del bodegón y están preparando el bodegón porque es un gran esfuerzo. Es un trabajo titánico, un esfuerzo titánico y sin nuestros voluntarios que los van a tener en las cajas, los tenemos en los sitios de comida, los tenemos en las partes de postre, que tenemos un stand espectacular de unas señoras que tienen años colaborando con nosotros y se mantienen ahí fiel a Imbedín y se crea. Por eso te digo que cuando tú estás en Imbedín te cuesta irte del bazar, porque el ambiente es muy familiar. Hoy en día hay tres generaciones a lo mejor trabajando en el mismo bazar. Un ambiente espectacular y una manera de ayudar súper fácil. Sobre la institución, los niños, los padres, cuéntame un poquito. La demanda a nivel de becas, por supuesto, crece, crece mucho. Ya no nada más nos están llegando los sectores más de alto riesgo social, sino también la clase media ya está tocando nuestras puertas, porque un tratamiento médico hoy en día es sumamente costoso. Normalmente un niño que tiene un trastorno, una discapacidad, necesita varios tratamientos. Necesita terapia de lenguaje, fisioterapia, psicoterapia. Entonces todo eso hace que el tratamiento sea muy costoso y acudan a las puertas de Imbedín. Nosotros con la esperanza de siempre poder darle la oportunidad a estos niñitos de que salgan adelante. Cada niñito que tú en Imbedín le das educación y le das herramientas para comportarse y poderse desenvolver en la sociedad. Es un niño que le va a dar una oportunidad mucho más grande de desarrollo a él y a su familia. Para esas personas de gran corazón, háblame de los corazones blancos. Corazones blancos, yo le tengo mucho cariño a ese programa porque yo entré a Imbedín por corazones blancos, como voluntaria de corazones blancos. El año que yo ingresé a Imbedín se comenzó a hacer ese proyecto que hoy en día ya tiene más de 24 años. Es el programa de becas. Es un programa donde tú becas el tratamiento o nosotros tenemos una clínica y tenemos un colegio de educación especial. Entonces tú puedes escoger becal o un niñito que necesite de manera un tratamiento en la clínica o la educación. Es una cuota fija, puede ser mensual, trimestral, anual, se adapta a distintos presupuestos. Pero ese granito que la gente dice, ay, pero esto es poquito. No, no, no saben la diferencia que hace ese granito de arena. ¿Y este día en la Esmeralda la gente puede acercarse, dar una beca o ayudar con cualquier cosa? Totalmente. Esa es una manera más constante y organizada realmente de tener una responsabilidad social. Tú te puedes acercar a nuestro stand de corazones blancos que siempre tiene, tratamos de que sea el centro porque es nuestro corazón. Es nuestro corazón. ¿Ayuda empresarial, ayuda de algunos empresarios que quieran colaborar con Imbedín? ¿Tiene alguna facilidad? Pueden acudir a nuestra página web o nuestras redes sociales, también nos pueden ubicar. Es muy sencillo, ¿verdad que colaborar y ser padrino de Imbedín es muy fácil, sencillo y el beneficio institucional y para esos niños es gigantesco? Mira, háblame también de los proveedores porque son una parte importante y que es un proceso de selección muy fuerte. Sí, sí. Bueno, porque tenemos proveedores que soy como yo aquí contigo, pues ya somos los mejores amigos, nos queremos muchísimo y entonces siempre también hay alguien nuevo, hay alguien nuevo que quiere entrar a Imbedín y bueno, tenemos que empezar con eso, lo que tú dices. Esa magia de empezar a ver los precios, la calidad del producto para escoger quiénes van a ser los seleccionados. Tenemos alrededor de 150 proveedores de altísima calidad y también muy comprometidos con la razón social de Imbedín. Mira, ¿me puedes adelantar algo de productos italianos, por ejemplo, que vienen fresquitos? Vamos a tener algo de trufa que están buscados por... Me van a regañar, sí, pienso que son los secretos de nosotros para que todos vayan a buscarlo. Pero sí, vamos a tener nuestras mieles trufadas, vamos a tener unos patés sensacionales artesanales de aquí, vamos a tener el aceite, los balsámicos, vamos a tener los aceites de oliva, también unas cremas de parmigiano, que a ti te encantan, divinas, que eso tú se lo echas a tu pastica y quedas como el gran chef y es muy sencillito. Y los quesos que siempre nos estamos esperando. Los quesos franceses. ¿Recién traídos? Bueno, aterrizaron el lunes, pregúntame si son recién traídos. Mejor que eso. Muy, muy sabrosos. Mejor que eso imposible. Eso es una lucha, pero es como lo que marca la diferencia y lo que busca mucho nuestro público. Bueno, gran saludo a Gaby, a todo el grupo de ustedes de Imbedín, que se esmeran tanto año a año. Recuérdanos los datos, por favor, para ir entonces este domingo, dónde estacionar el carro, todo eso. Ok, lo esperamos en el Bazar de Imbedín este domingo 19 de 11 a 8 de la noche y el lunes 20 de 10 de la mañana a 8 de la noche con facilidad de valeparking, facilidad de seguridad. Tú dejas tu carro en la propia Quinta, en la Esmeralda, y ahí nosotros nos encargamos de que pases un día sensacional. Bueno, Pati, me verás por allá entonces acompañándonos al fin de semana. Seguro, por supuesto, periodito, si tú eres mi gran voluntario. Y por ayudar también a tantos niños venezolanos en Imbedín. Recuérdese entonces en la Esmeralda, en Campo Alegre, el domingo 19 de 11 a 8 de la noche, 11 de la mañana y el lunes 20 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, ya me despido, Patricia Guevara, muchísimas gracias. Ella tiene un alma política que algún día sacará adelante, miren qué maravillada habla, ¿verdad? Bueno, ya regresamos con más Encontro y Pensini por Glovisión. ¡Gracias!